Karim Benzema registró una temporada de ensueño y nadie dudaba que fuera el ganador del Balón de Oro. Ahora el mundo del fútbol se rinde a los pies del gato. Es por eso que te traemos las mejores frases de cracks para el delantero francés. Benzema es un excelente delantero, con el que es un placer jugar. Su comprensión de juego, sus movimientos, su facultad de desarticular los equipos rivales es algo especial. Luka Modric. Es un gran jugador y lo ha demostrado este año. Ha dado un paso importante desde que Cristiano se fue. ¿Por qué se siente más importante? Es una mezcla de un 9 con un 10. Luis Figo. Al tiempo que su compatriota Zinedine Zidane afirmó. Para mí lo es. Benzema es el mejor delantero francés de toda la historia. Lo demuestra en cada partido desde hace mucho tiempo. Es el mejor. Está clarísimo. Cristiano, por su parte, expresó. Me alegro mucho por él. Es el mejor delantero de la liga y uno de los mejores del mundo. Las críticas que recibe forman parte de ser un profesional del fútbol. Y tenemos que estar por encima de esas cosas. Romelu Lukaku fue claro y contundente. Karim Benzema es el mejor delantero del mundo. No hay comparación. Es un gran delantero que solo nos puede hacer bien. Francamente, solo podemos estar encantado de tenerlo con nosotros. Sentenció Antoine Griezmann. El Madrid le debe mucho. Cada temporada marca muchos goles. Ha seguido mejorando en los últimos meses. Lo veo aún mejor. Su juego es más completo y sus cifras son impresionantes. Aseguró Robert Lewandowski. Mientras que Carles Puyol así lo calificó. Benzema es un fenómeno tirando del carro. Y Dani Alves dijo, me da igual que sea del Real Madrid, pero qué jugador es Karim Benzema. Qué jugador. Sin embargo, fue Antonio Casano quien mejor lo describe. Benzema siempre estuvo al servicio de Cristiano Ronaldo, quien finalmente era encargado de obtener 50 tantos al año. Hoy son futbolistas totalmente distintos. Y Karim es un delantero centro que posee los pies de Zinedine Zidane. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.